Soy un ciudadano de este país. Quisiera que fuera un país libre. No puedo estar de acuerdo con ningún armado, con un gobierno arbitrario. Bueno, lo que quiero alegar es que el sistema este castrista no funciona. No funciona y tiene que haber un cambio legal ya. Primero que todo, el odio interno tan grande que hay en este país, que lo han sembrado esta gente, que han dividido a las familias, que han dividido a los amigos, y eso no puede conseguir. Aspiro a que Cuba tenga un cambio sin los castristas. Queremos el cambio en Cuba, pero el cambio tiene que ser sin los castros, porque los castros nunca harían los cambios. Yo quiero que haya un cambio aquí, en este país, donde todos los cubanos puedan vivir en unión, en respetarnos uno a otro, porque aquí no se respeta a nadie. Queremos mejor ir, queremos que nuestro país se viva una vida que no sea de tantos zozobras, que tenga una preocupación. Lo positivo es que cada día son más los cubanos dispuestos a arriesgar su vida, a arriesgar su libertad, a arriesgarlo todo, con tal de conquistar los derechos y libertades que el régimen castrista le pisotea. Quiero para mi país que haya un cambio, que haya un cambio donde no existan los castros, un cambio donde no se politice la educación. Quisiera para mi país un cambio radical, que no hubiera más de dictadura comunista, socialista, revolucionaria. Deseo que haya una prosperidad y que todo el mundo tenga más o menos su igualdad de derechos. Que no es cambiar esto ni cambiar aquello, sino quitarlos a ellos. Porque este gobierno no sirve con los castros. Yo no apoyo a este gobierno, al contrario. Yo lo acuso y lo recrimino por tantas injusticias que cometen diariamente y con tanta gente desaparecida que hay en este país, que dicen que en este país no hay desaparecidos, si los hay bien. Quiero que haya elecciones libres y que podamos votar directamente por un presidente. Y de verdad que lo que el gobierno nos paga no nos alcanza para comer arroz y chícharo, que es el alimento más barato que haya aquí en Cuba. No quiero que existan los castros para que sea una Cuba libre. Quisiera un cambio en Cuba democrático, donde no haya represión, donde haya libertad de expresión. Quisiera ver a un país libre, quisiera que en Cuba hubiese libertad de expresión. Yo añoro una Cuba sin la presencia de los castros. Ya es inevitable la oposición en Cuba. La juventud hoy es más fuerte que nunca. Nosotros somos la raíz del cambio.